de mí. Yo quiero un amigo español como Robert. Bueno, me da igual que sea argentino, pero que esté cerca, que esté en España. Quiero un Robert español. ¿Cuándo sale? Espero que salga antes que el GTA VI. Cal le quiere pegar a los pibes. Esto es de hoy, pero si esto es de ahora. Si esto es de hace un rato. Vale, pues vamos a mirar los doblajes, a ver un poquito. Voy a ponerlo por aquí. Uy, va lag, ¿no? Te vi lo trae que reaccionaste a uno del clan. Uy, ¿por qué me recomienda? Ojo a Vilchis, se sufre. Clases de chino mandarín se llama el canal. Dale, hacele la traducción. Clases de chino mandarín. Aprende chino fácil y rápido con mi amigo Chinchunchan. Chinchulín. Chinchunchan, empresa de inglés. Bueno, de chino. Hola, yo soy Chinchunchan. Hay palabras como flanco chen, que a la vez se le leen así, hay palabras como Chinchunchan, que también significa Chinchulín, pero nunca chanchanchun, porque cuando uno tiene la chanchanchanchun, el Chinchulín vuelve a la chanchanchanchun. ¿Qué locura es esta? Soy el chino bailada. En el video de hoy, les enseñaremos a hablar en chino mandarín. Lo primero que tenemos que tener es una mandarina. Luego de tener esta mandarina debemos, ya cómete la maldita mandarina, chino. Un día, un día hay que probar esto. Yo nunca he hecho nada de esto en... improvisado. Soy el chino maldana, le vamos a estar enseñando. Muchachos está a tragar la leche, chupa la pipa. Hola, ¿cómo están? Yo soy el chino pelado. Un placer verlo a ustedes. Acá parece que hice ni a vos, pero en realidad eso significa ni ahí. Sale doblaje cuando nos juntemos con goes en Madrid. Hay alguno que salgan rapeando. Me mola mucho cuando hacen batallas de doblaje. El profesor es bueno. A ver, vamos a poner el del chino. Lo voy a pasar. ¿Quién decía ahí? Seis cristianos versus un ateo. ¿A dónde? Ese es muy bueno para hablar. Eh, ¿tenés que volver para atrás? Mira, este. Uh, este es bueno. Seis cristianos versus un ateo. Es un programa donde tienen que adivinar cuál es el ateo sin que se den cuenta. Uh, ¿qué le estás diciendo ahí? Estaría para que tengas unos pares más. Sí, bueno, bueno, pará. Yo soy los primeros tres y vos los segundos tres. ¿Cómo, cómo? No sé, vos, yo soy los primeros tres y vos los segundos tres. Bueno, ok, dale. Pará, esto no. Eh, 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 bueno. Hola, soy el chino Maygana y puto, puto el que grita, puto el que grita. Ah, soy re puto. Ah, yo también. A ver, me voy a poner el de... El del profe, que estoy pidiendo el del profe. ¿Qué haces español? Bueno, yo soy viejo y vos sos los alumnos. Ok. Bueno, voy a correr la silla por acá. Voy a correr la silla por acá. Ok, viene una bombona. ¿Qué haces bombona sentada, te ve? Profe, se le marca el bulto, profe. Uy, qué lindo pelo de joven y de toque. Pero pensé que es el encendedor del pantalón. Le pido, por favor, estoy cómodo. Tu clase español, decímoslo en español. Amigo, para tirar tu peñe, boludo. Guau, te acabe. Tu ropa va suelto. Es verdad, amigo, se le marca mucho. Ok, vos, Gordín, Forlón, ¿qué sabe decir? Vea, me tocó un buen saludo. ¿Qué sabe decir en inglés? Mi bro, y te va a gustar gritando el tema de Riza. Ahora, ¿puedo mirar un vistazo? Grande Ester, por eso soy Mesazos. Solo yo que soy un viejo puto. Este video durísimo. Me encanta la falopa. ¿No les pasa que van a una joda a las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde y no hay más falopa y se quieren matar, se quieren mover a su casa. No les pasa, no les pasa, que chibre, rebronca. La concha de su madre. Qué loca, me da que no haya falopa a la joda a las 5 de la tarde. Sé que muchos no van a las 5 de la tarde y van más tarde o más temprano. Pero bueno, yo voy de arte. Qué bueno, ¿eh? Este. En esa clase de español las pelotas. Yo no laburo acá. Yo no laburo. Entré porque entré y pintó entrar. Yo no laburo. Los odio a todos y cada uno de ustedes. Hijos de puta, los quiero. Los quiero mucho, loco. Quiero que los sepan. Un aplauso para mí que soy un viejo boludo. Dale, aplauso por favor. Apláudame. 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 Buenísimo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Querés algo? ¿Querés algo para tomar? ¿Algo para tomar? ¿Querés? Tengo semen. ¿Querés un vaso de semen gorda? No, profe. No sé de su dije. Bueno, entonces cerrá el orto. Cerrá el orto porque acá cuando yo soy más picante de la zona, ¿ok? Me llamo Michele. ¿Michele? Michele te vas a tragar, pelotudita. Eh, profe, estás desubicado. Y vos sos una gorda puta. Escuchá vos, boludita. O mona. Sí, profe, ¿qué pasó? Es que no les pasa. Es que no les pasa nunca eso. ¡No! Pero es que el profesor, amigo, parece que va drogado. ¿Cómo pone esa? Es como el loquísimo, ¿eh? No, no me pasó, profe. ¿Qué estará diciendo el viejo, amigo, para hacer eso acá? Claro, ¿qué estará diciendo? Además, recién te arranca y ya está enojado. Sí, sí. ¿Vos cómo te llamás? Colorada. Colorada, pero sos negra. No me importa. Voy a tacharlo acá. Sí. No preguntarle más cosas a la negra de la izquierda. Porque está todo mal y flaca que colorada. Ok. Ok, listo. Tachar. A ver qué otra cosa podemos hacer. El puto el que lee. Así que, por favor, gordo y flot de la izquierda, le dé los voz alta. Dale. Puto. Quieren que vaya, pone. Lo leyó. Lo leyó. Qué boludo. Lo leyó. Cayó ante mejor. Cayó ante mejor. Ante mejor. Ok. Vamos, vamos, vamos. Con la primer clase. ¿Cómo se dice? Te voy a romper el culo, gordita, que está atrás mío en español. A ver si alguien me ayuda. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Yo, profe. A ver cómo se dice. Te voy a romper el culo. En español. Te voy a romper el culo. Y yo, profe, el chino. Te voy a romper el saca caca. El saca caca. ¿Qué me está faltando el culo? ¿Qué me estás diciendo? Nada, profe, que tiene el pito marcado. Ah, pero pará, pará, pará. Digamos que no lo te hubiera marcado. ¿Por qué me lo miraste? Profe, es algo que se me va de control. ¿Se te va de control? ¿Vos querés que nos recaguemos a piñas? No, jamás, jamás, jamás te trataría así. ¿Sabés por qué, Evelyn? Te voy a contar por qué. Evelyn. Que la gorda que está a la izquierda no leyó esto. Que yo dije que le leamos alta. ¿Entendés? ¿Entendés o no? ¿Entendés, no? ¿Entendés lo difícil que es ser un productor ejecutivo de Daztep, no? De Daztep. El gordo tiene el culo en la cara y se quiere matar, amigo. Ok. Vamos a decirle. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Así se la huela! Es una locura. Pero habla viejo solo, amigo. Está re loco el viejo ese. Amigo, esta clase sin volumen, se re esturbia. Timing. Uh, no, le toca, le toca. Bueno, ahora vos sos viejo y yo soy el pibe. Bueno, pará que estoy con la garganta mal. Adelante vos, gordito, dale. Vení, vení que te voy a enseñar a hablar español. Pará, profe, lo quiero. Pero vení, gordo, dale. No te voy a hacer nada. Acercate que no muerde, dale. Esperá vos, rubia. Escuchá, ahora le voy a levantar el gordito y le voy a preguntar. ¿Cuántas tortas se comiste hoy? Y alrededor de siete, seguramente. Digo, por el tamaño, no de su panza. Adelante un paso más. El perrito se fue de casa, pero no brillar de la luna. Eso dijimos el sábado cuando estábamos re duros. Escuchame vos, gordito. Está equivocado que le dice. Se dice, yo salí a correr, encaro uno, paso dos, pateo al otro palo, agarro la gordita, me la llevo para un baño. La pasé a baño. Vení. Ahora vos, gordita, tenés que comerle la boca. Comerle la boca. ¡Fua! ¡Nadie! Comerle la boca. Comerle la boca. Te juro que se va a dejar. Este viejo es un personaje. Pero este viejo se represta. ¡Represta, mancho! ¡Qué carajo! Y grita, ¡guau! Tío, ¿qué ha pasado? Y vos, escuchame. Vos tenés que hacer fuerza para que no se te pare el pito. Imagínatela cagando. A ella, así no se te para. No creo que puedas hacerlo, profe. No lo creo. Soy virgen, profe. Vos imagínatela cagando, dale. Vas a poder. Escucha, vos imagínate que es flaco y es Brad Pitt. No seas mala. Por favor, te pido. Esta clase hay que interactuar. Fuerte, fuerte. Vos, escucha, agarrá los caras y le decís, estoy derrota. ¡Ah, che! ¡Ay, amigo! ¡Qué personaje viejo! Es un personaje el viejo, ¿eh? Es una locura. ¿Qué era esto? ¡Ah, boludo! Este es muy bueno. Ya termina, ¿no? Es increíble, porque el viejo es un pejota, boludo. Un pejota. ¡Oh, viejo! Me encontré a Brook de Pokémon. A Brook, el chino negro. Estaba en extinción y lo encontré en la clase. Escúchame, Brook. ¿Cuántas pocas? La basura semanal. Me suena. Eso de basura semanal, ¿qué es? Es como... De clips. Son clips. Ok. Míralo, Scott. No lo veas. O San Ilamo, Scott. Eso dezhk.